Bienvenidos a Yogi-sensei, mi canal secundario de YouTube. Aquí podrás encontrar vídeos de mi ranked diaria, partidas mías donde simplemente intento llegar a diamante, guías de personajes, donde os explico cómo jugar correctamente al LOL, partidas divertidas, aquellos games que simplemente hago para pasar el rato ya sea con amigos o suscriptores. Con el tiempo es posible que haya nuevas secciones, así que me tocará volver a grabar esta intro. ¡Vaya por Dios! ¡Ojo! Las parodias cortas del LOL siguen estando en mi canal principal. No dudéis en preguntarme cualquier cosa, duda o sugerencia, contesto todo y lo leo todo. ¡Sois bienvenidos a Yogi-sensei!